En los tumultuosos años de la guerra civil rusa, un capítulo trágico y olvidado se desplegó en las calles de Yareslábel. El alzamiento de Yareslábel de 1918 en un caluroso verano, se convirtió en un escenario de lucha, sacrificio y desesperación, donde los ideales chocaban con la dura realidad. Las fuerzas antivolcheviques, dirigidas por el exterrorista socialrevolucionario Boris Savinkov, se alzaron contra el gobierno volchevique en medio de la agitación social y la represión política. Esta es la crónica de un levantamiento que dejó cicatrices profundas en la ciudad y en la memoria de Rusia, una historia de valentía y pérdida en un conflicto que marcó el destino de una nación. Los oscuros nubarrones de la desesperanza se cernían sobre Yareslábel en aquel fatídico año de 1918. La economía estaba al borde del colapso, con un creciente desempleo, una inflación descontrolada y la amenaza inminente de la hambruna. En medio de este sombrío panorama, los obreros de la ciudad encontraron refugio y esperanza en el movimiento menchevique, que prometía una solución a los problemas económicos a través de la cooperación entre trabajadores y empresarios, respaldada por un sistema político democrático. Los mencheviques, con su creciente popularidad, insistieron en la celebración de nuevas elecciones para el soviet local, desafiando la mayoría bolchevique que se aferraba al poder. A pesar de la represión y las amenazas que enfrentaron, los líderes mencheviques se mantuvieron firmes en su demanda de elecciones justas. La crítica de los mencheviques se centraba en la creciente autonomía de la Guardia Roja, que operaba al margen de las decisiones del soviet, y en la transformación gradual de este en una entidad estatal. Prometieron devolver el control a los trabajadores, poner fin a las requisiciones y restaurar la gestión municipal a manos de la Duma local. Además, abogaban por la restauración de la Asamblea Constituyente como la única solución para los problemas del país. Finalmente, cediendo a la presión y reconociendo que la demora solo beneficiaba a la oposición, los bolcheviques accedieron a realizar nuevas elecciones al soviet local el 9 de abril. Los mencheviques ganaron con una clara mayoría, pero el gobierno soviético, insatisfecho con el resultado, declaró las elecciones nulas y disolvió el soviet. Esta acción desencadenó la furia de los obreros, que, alentados por los delegados mencheviques y socialrevolucionarios, se lanzaron a la huelga. Las autoridades bolcheviques amenazaron con la represión, lo que culminó en la ejecución de 300 impresores. Sin embargo, en lugar de sofocar las protestas, estas se intensificaron. El 15 de abril, la ciudad se paralizó con una huelga general, y los trabajadores ferroviarios de Rivinsk se unieron a la causa. Los bolcheviques se encontraron en una encrucijada y optaron por una combinación de represión y concesiones. A pesar de juzgar a algunos líderes mencheviques el 18 de abril, aceptaron la celebración de nuevas elecciones entre el 20 y el 30 de ese mes. Una abrumadora mayoría de votos respaldó a los mencheviques, con un impresionante 87% de los votos, pero el gobierno soviético volvió a disolver el soviet. La población estaba cada vez más descontenta, y algunos mencheviques locales comenzaron a considerar la posibilidad de recurrir a la lucha armada contra los bolcheviques, a pesar de la postura de su comité central. Sin embargo, los conspiradores de la Unión para la Defensa de la Patría y la Libertad, liderados por Boris Sabinkov, eran escasos, apenas 200 hombres, insuficientes para enfrentarse a la formidable guarnición local, que contaba con mil soldados. En medio de esta tormenta de incertidumbre y agitación, el embajador francés, Noulens, influyó en Sabinkov al convencerlo de la próxima intervención militar de los aliados. Esto llevó a Sabinkov a tratar de tomar el control de ciertas poblaciones, en un intento desesperado de allanar el camino para la operación. Las declaraciones posteriores de Sabinkov en su juicio en la URSS, en la década de 1920, insinúan que Noulens financiaba su organización. Así, Yarslavel se convirtió en un crisol de descontento y desafío, donde las tensiones políticas y económicas se entrelazaron en un telón de fondo de incertidumbre y lucha por el poder. A comienzos de junio, la sombra del coronel Perjuro, representante de la Unión, se cernía sobre Yarslavel. El plan trazado era audaz y arriesgado, el levantamiento se llevaría a cabo pocos días después, en las fechas fatídicas del 4 o 5 de julio. Este levantamiento estaría entrelazado con rebeliones simultáneas en las cercanas ciudades de Rybinsk, Kostroma y Murom. Rybinsk, en particular, se convertiría en un punto estratégico, ya que contaba con arsenales de artillería que podrían inclinar la balanza en la lucha por el control de Yarslavel. Consciente de la importancia de Rybinsk, el intrépido Boris Savinkov se trasladó a esta ciudad junto con el coronel Broun. Mientras tanto, el también coronel Gape se esforzaba en vano por organizar el levantamiento en Kostroma, y otro representante de la Unión se instalaba en Murom. Sin embargo, las dificultades surgían a cada paso. Gape, luchando con escasos partidarios, se vio obligado a trasladar a sus seguidores de Kostroma y Yarslavel a comienzos de julio. La Unión, en un acto de valentía, se unió a los mencheviques locales para orquestar este audaz alzamiento. A pesar de que parte de la guarnición de Yarslavel era consciente de los planes de rebelión y algunos incluso simpatizaban con la causa, decidieron, a regañadientes, no unirse al levantamiento. La tensión estaba en el aire, y el destino de Yarslavel pendía de un hilo en este momento crucial de la historia. El plan trazado para el levantamiento en Yarslavel era tan audaz como arriesgado. La estrategia consistía en concentrar las fuerzas militares junto a los almacenes de armamento a las afueras de la ciudad en la madrugada del 5 de julio. El objetivo, deshacerse de la guardia que custodiaba los arsenales y apoderarse de las armas almacenadas allí. Posteriormente, rodearían la guarnición y se apoderarían de la central de correos y telégrafos. Con el inicio de los combates, los obreros que simpatizaban con los rebeldes debían armar sus manos y tomar la estación de ferrocarril. Sin embargo, la unidad entre los dirigentes mencheviques era frágil, algunos compartían la causa, mientras que otros se oponían a lo que consideraban un enfrentamiento entre bolcheviques y contrarrevolucionarios. La noche del 4 de julio, las cosas no salieron según lo planeado. Apenas 50 de los 200 miembros de la unión destinados a la revuelta habían llegado a la ciudad. La mayoría de los mencheviques locales, a pesar de su simpatía por los planes de Sabinkov, optaron por permanecer neutrales, obedeciendo las instrucciones de su comité central. Esto privó a la unión del respaldo claro de los trabajadores de la ciudad. Los planes de Sabinkov se tambalearon aún más cuando las tropas de la guarnición, que debían unirse a sus fuerzas, no llegaron a tiempo y solo lograron reunir 70 hombres en lugar de los 200 previstos. Frente a la falta de apoyo de GAPE, Perjurov tomó la decisión de aplazar la rebelión para la noche siguiente. Sin embargo, con tan solo 106 hombres y 12 revólveres, Perjurov logró tomar los almacenes militares en la madrugada del 5 de julio. Horas después, un vehículo blindado de la guarnición se unió a los rebeldes, seguido por una patrulla de caballería. El grupo avanzó hacia el centro de la ciudad, capturando edificios importantes sin encontrar resistencia. Al amanecer, la ciudad estaba en manos de la unión. No obstante, el éxito fue efímero, ya que el levantamiento en Rivinsk fracasó y, al igual que en Murom, las fuerzas de la unión fueron expulsadas. Boris Sabinkov tomó la difícil decisión de abandonar la rebelión en Yareslábel, pero ya era demasiado tarde. La ciudad quedó sitiada, con los rebeldes atrincherados en la ciudad vieja, a la espera de refuerzos y tratando de ganarse el apoyo de la población. Mientras tanto, las fuerzas sitiadoras recibían refuerzos y artillería, estrechando aún más el cerco. A pesar de la valiente resistencia, la falta de apoyo claro y las esperanzas incumplidas de refuerzos aliados llevaron al colapso de la resistencia. Perjurov abandonó la ciudad en barco junto con 50 de sus hombres el 17 de julio. La ciudad continuó su lucha hasta el 21 de julio, cuando finalmente fue tomada por las fuerzas sitiadoras. Sabinkov había confundido las fechas y la magnitud del inminente desembarco aliado, que finalmente ocurrió en Arcángel 10 días después del aplastamiento de la rebelión en Yareslábel. El costo humano de este dramático episodio de la historia rusa fue alto. Se asesinó a muchos bolcheviques en la localidad, incluido el presidente del Comité Ejecutivo Provincial. La esperanza de la revuelta se desvanecía ante la brutal represión y la falta de apoyo externo. El levantamiento en Yareslábel dejó cicatrices profundas en la memoria de la ciudad y en la trama de la historia rusa. La lucha por el poder y las ideologías enfrentadas habían arrebatado a la población de Yareslábel su paz y estabilidad. Las consecuencias de este conflicto resonarían a lo largo de los años venideros. A pesar de la tradicional debilidad disciplinaria de los destacamentos rojos y la falta de un sistema de mando unificado, los atacantes avanzaron lentamente pero de manera constante hacia sus objetivos. Incluso contaron con el apoyo de los aviones Boisin, que resultaron valiosos tanto para el reconocimiento como para el bombardeo de Yareslábel. En la ciudad, la situación empeoró con la escasez de alimentos, y los crecientes incendios complicaron aún más la situación. Pronto quedó claro que la rebelión no estaba teniendo éxito. Era necesario tomar medidas audaces. Percuro propuso formar un destacamento de choque compuesto por 50 personas, subirlos a un barco y cruzar el río Volga. Posteriormente, se unirían a los campesinos rebeldes de Rivinsk y atacarían por la retaguardia a las Fuerzas Rojas. A pesar de lo arriesgado de la empresa, la operación se llevó a cabo sin contratiempos, ya que los bolcheviques no esperaban ningún intento de abrirse paso hacia el norte, considerando que tenían una retaguardia segura. Sin embargo, el intento de acción en Rivinsk fracasó, ya que no se produjo el apoyo esperado de los campesinos. No hubo revuelta campesina que los ayudara. Posteriormente, Percuro disolvió su destacamento y, junto con sus dos socios más cercanos, emprendió un peligroso viaje hacia el este con la intención de unirse más tarde a las tropas de Kalchak. A pesar de enfrentarse a varios destacamentos rojos muy pequeños y aislados, Percuro logró escapar. La mayoría de los rebeldes, por su parte, decidieron seguir su propio camino. En ese momento, en las afueras de Yareslavel, se encontraba un pequeño campamento de prisioneros de guerra alemanes de la Primera Guerra Mundial, con alrededor de 1.400 personas. Los rebeldes se aprovecharon de la posición pro-cuanto del gobierno de Savinkov, que oficialmente estaba en guerra con Alemania. Al proporcionar armas a los prisioneros, los rebeldes pasaron a ser legalmente considerados como una tercera fuerza, sin relación con los bolcheviques, lo que les ofrecía una oportunidad de ser repatriados a Alemania en lugar de enfrentar la ejecución segura cuando los rojos tomaran la ciudad. El 21 de julio, llevaron a cabo este plan. La única incógnita era si los vencedores tendrían en cuenta estos matices diplomáticos. Sin embargo, siguiendo órdenes de Moscú, los comandantes rojos no tomaron en cuenta formalidades. En las ruinas de Yareslavel, la comisión alemana de prisioneros no tenía un poder real. Después de una breve presión, los alemanes se desentendieron del destino de los rebeldes capturados. Tristemente, 350 personas fueron fusiladas de inmediato, mientras que el resto esperó interrogatorios y la oscuridad de las celdas de la Chaika, ninguna de las opciones era favorable. El levantamiento fallido tuvo un alto costo para el patrimonio histórico ruso. Más de 2100 casas fueron destruidas en la ciudad. Además de los edificios consumidos por las llamas, se perdieron valiosos tesoros históricos. Fue en Yareslavel donde se guardaban las armas de bronce evacuadas de la exposición del Museo de Artillería de Petrobrado. Los archivos de armas se perdieron irremediablemente. Miles de estandartes, desde la época de Iván el Terrible hasta los trofeos austro-alemanes de la Primera Guerra Mundial, fueron consumidos por el fuego. La población de Yareslavel, que antes del conflicto contaba con 111.000 personas, se redujo a 40.000 tras la supresión del levantamiento. Algunos murieron durante los bombardeos de artillería, otros fueron reprimidos por participar en la rebelión, mientras que otros perecieron por hambre o enfermedad. El número exacto de rebeldes ejecutados es desconocido, pero no supera las 5.000 personas, al igual que las que fueron ejecutadas por los bolcheviques en toda la provincia durante la primera mitad de 1918. Muchos de los habitantes simplemente se fueron, ya que no quedaba nada que rescatar de las cenizas de su ciudad natal. Sin embargo, todo esto no fue más que el preludio de las batallas más oscuras y sangrientas que aún estaban por venir en la guerra civil rusa. La lucha por el poder y las ideologías en conflicto seguirían causando estragos en el país en los años venideros. Esperamos que esta inmersión en esta historia haya sido una experiencia fascinante y esclarecedora para todos ustedes. Si desean seguir explorando los misterios y las intrigas de otros momentos históricos, les animamos a mantenerse conectados con nuestro canal y a suscribirse para no perderse futuros episodios. Te dejo un vídeo de una historia poco conocida, la trágica historia de cómo el chicle desencadenó una estampida mortal en la Unión Soviética. Agradecemos sinceramente su compañía en este viaje y les recordamos que, a través de la comprensión y la reflexión, podemos forjar un futuro en el que la humanidad elija el camino de la verdad y la sabiduría sobre la oscuridad y el secreto.